Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en el segundo capítulo de GTA San Andreas HD Ya sabéis, pues lo han sacado para Xbox 360 Como bien os dije, no ha salido para Playstation 3, mucha gente dice que sí, pero ese no es HD Es decir, solamente son algunos juegos de Playstation 2 que han puesto como clásicos dentro de Playstation 3 E incluso creo que está en Playstation 4, eso no lo sé seguro, pero bueno Lo que sí que sé es que el HD como tal para consolas de sobremesa la han sacado para Xbox 360 únicamente, al menos de momento Así que bueno, sin más dilación vamos a continuar con la siguiente misión Al final pues voy a hacer el Let's Play completo o lo intentaré, espero que sigáis apoyando la serie Pues a ver si pueden tener cada vídeo 1000 likes por ejemplo El primero la verdad es que lo habéis apoyado mucho Y vamos allá, mira, ahí están jugando a baloncesto, voy a bajar un poco el audio de los cascos Y bueno, qué deciros, sí, voy a grabar varios episodios Podéis ir leyendo los subtítulos si no os importa lo que quiero deciros Voy a grabar varios episodios y aquí yo me tengo que ir a Barcelona Y bueno, tengo que hacer un viaje más, del cual todavía no puedo decir nada Pero bueno, tengo que ir a Barcelona para ir a la final internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos Así que bueno, tengo que dejar vídeos preparados Intentaré subir vídeos de GTA todos los días no creo, pero día sí, día no Así que bueno, lo que hablamos, será una duración de en torno a los 20 minutos Quizás, perdón, entre 15 y 20 minutos más bien Y nada, ya sabéis que tengo problemas de conexión, ¿no? Para subir vídeos pues que pesan bastante Así que bueno, vamos allá al coche Y llevamos el bote de graffiti ya encima Así que nos dirigimos hasta ese cuadradito amarillo Y cierra la puerta tío, te vas a caer No la cierra, mira Vale, ahí ya la ha cerrado, definitivamente Cuidado, la pasma Y a ver, ¿dónde tenemos que ir? Aquí, aparcamos Madre mía, qué estilo Bueno, la verdad es que GTA San Andreas, como muchos habéis dicho en los comentarios del primer episodio Trae un montón de recuerdos, ¿no? O sea, todos los hemos jugado, ya sea en Playstation 2 Yo, en mi caso, lo jugué en Playstation 2 Pero muchos de vosotros también lo habéis jugado en ordenador Así que bueno A ver De acuerdo, tenemos que borrar los grafitis ¿Cómo se borraban? Madre mía, verás Espérate Madre mía Es que, claro, como Ay, Dios mío Ahí estamos Vale Cuidado porque Ahora nos sigue la poli Madre mía, verás tú ¿Ahora qué? ¿Dónde está el siguiente? No lo veo Vale, debe estar aquí Efectivamente Perfecto Vale, tenemos que volver rápido al coche La verdad es que me cuesta hacerme con los controles Porque como yo ya os dije que Lo jugué en Playstation 2 Yo de Xbox Nunca he sido Venga, montate Rápido Nos tenemos que ir Madre mía Eras tú Uh, uh A ver Tenemos que escapar de la poli, ¿no? O tenemos que ir hasta Ese triangulito Vale, ahora sí Aparece como cuadrado En el En el minimapa Vamos a meternos por aquí Hostia Madre mía Aprende a conducir, cabrón Vale Bueno, lo que me ha extrañado Es que Habéis dicho que continúe siendo En 2.0 Vale Hemos dado esquinazo a la poli Nos hemos cargado la farola Enfrente de uno Pero no pasa absolutamente nada Otra ¿Y qué pasa? Vale Pues venga Vamos a continuar Borrando los grafitis Borra, borra, borra Muy bien Bueno Ya sabéis que hay 100 grafitis Al Bueno A lo En toda la En todo el mapa Vaya Perdonad Y bueno Pues para completar el 100% Tienes que Tienes que borrar todos, ¿no? Así que Cuidado Verás tú Verás Corre, corre, corre Que nos matan los de la banda Joder Movida indagueto Corre Vamos A ver Es esta Arriba Ya no nos persiguen Supongo ¿No? Muy bien Y por dónde podemos subir ¿Por dónde se sube aquí? O me estoy equivocando A ver Está arriba, ¿no? Sí Ahí arriba A ver, ¿cómo subimos? Ya os digo que Lo bueno Porque a mí Pues bueno Cuando rejuego Juegos Pues no No me gusta acordarme de ellos ¿No? Al 100% Así que De esto hace tantísimo tiempo Vale, por aquí Que ya casi ni me acuerdo Venga Muy bien Vale, pues ya lo tenemos Hasta aquí Pues a grafitear Muy bien 6 de 100 Perfecto Vamos a ver ¿Qué nos está esperando Con el parachoque Esto jodido? Oh, oh Creo que nos han visto, ¿no? ¿Nos han visto? No Vale Vamos a continuar Y nos volvemos Al barrio Al ghetto A Grove Street Bueno Uepa, 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 uepa Cuida Hombre, ya Ahora que lo pienso En GTA V No se pueden hacer grafitis, ¿no? Seguramente Más adelante lo metan En forma de DLC Quién sabe O de actualización Supongo que en forma de actualización Pero bueno Como montar en bici Chupado, nigga Me he quedado un poco corto Vale, recordar que al principio del primer capítulo Pues nos quitaron la pasta a los policías Esos corruptos Así que no tenemos nada Pues ahí está Misión superada Nos han dado 200 dólares Ya tenemos 444 Y Vamos a hacer la siguiente misión De momento no vamos a guardar Cleaning the hood Bueno Hay que ser auténticos Como los niggas Hay que escuchar música negra, tío Esto sí que es buena mierda Míralo Ahí está El otro con el canuto Que parece Un dedo amputado De lo grande que es Es que hablan No sé, tío Es que es muy niggas Yo cuando estuve en Estados Unidos y demás La verdad es que hay niggas así Que molan un huevo O sea Pero claro Tú no les puedes llamar niggas Porque niggas se pueden llamar solo entre ellos Si no Si viene otra persona Que está fuera de Del grupo Por así decirlo Pues es un insulto Y en cambio Pues si es de alguien De dentro del grupo Pues es como Yo qué sé Como Amigable, ¿no? Es un poco raro Es un poco raro Pero bueno Es comprensible también A ver Nosotros no tenemos No tenemos bate Pero bueno Venga, sube Cuidado Que lo mato Sin querer Vale Pues nos dirigimos Al Punto indicado Madre mía Que derrape he metido ahí ¿No? Ahí estamos Bueno Luego también tendremos Coches de alta gama Y demás Dentro del juego Que evidentemente Pues Es que no tiene nada que ver Con GTA V Pero aún así La esencia que tiene este juego Es impresionante ¿No? Igual que la tiene cada GTA Realmente Porque el 4 También era la hostia A mi parecer Vaya Joder Qué suaj Esos son amenazas ya grandes Nos han dicho Que nos piremos O salimos En una bolsa de plástico Joder Qué le pasa a ese tío En la En la cara Tío Madre mía Lo tiene a rajatabla Ahí de De esclavo El otro no suelta El canuto Ni muerto Yo creo Tengo la música baja Por el tema del copyright Ya creo que os lo dije En el primer capítulo Pero bueno Por si acaso Bueno pues tú estás cerca ¿No? De ser un drogata Pero bueno Dar una paliza Al traficante De crack ¿Vamos en coche O cómo tenemos que ir? A ver ¿Tú me sigues? Sí Pues venga Vamos para adelante Hostia Eso Vamos a evitar cogerlo Porque si no te sube Una estrella Cuida 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 ¿Estás demasiado lejos? ¿Qué ha pasado? Venga ¿Qué pasa tío? ¿Me sigues o no? Vamos Madre mía Que encima es paticorto El cabrón ¿Me sigues o no? Vamos Nigga Hay que meterle una paliza A ese pavo A por él Madre mía Cuida que tiene un bate Que tiene un bate Puf Puf Mátalo 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 Venga Ahí estamos Joder Joder chaval Le he metido ahí de patadas En el abdomen Madre mía Es que los gestos Hasta los gestos son negas No sé Es impresionante Joder Qué patadón Pírate ese bate Venga Vamos a pillar el bate Y ve a casa del traficante ¿Me sigues o tampoco sabes andar cabrón? Vamos cabrón Míralo Cómo corre Tienes swag pero Te fallan las piernas tío A ver Vale estoy aprendiendo todavía A cómo se maneja y demás Porque yo os digo que Me cuesta familiarizarme con los Botones de Xbox Aquí estamos Con salto incluido Impresionante Venga Vamos a saludar al traficante de crack Buenas tardes Madre mía Qué están haciendo ahí al fondo No sé si lo veis Dios Oh oh Eh 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 Mátalo 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 No me acuerdo de cuál era el botón para No No saltes Sal 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 Vamos A ver Piu 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 Muere Vale Está muerto No Se levanta otra vez Ahora ya nos levanta ¿No? Vale Lo hemos matado Pero bien matado A ver si hay algo por aquí Nada Esto es un Un folladero Un picadero Y Bonita cocina Muere Muere Ya estás muerto Ya estás muerto Ya estás muerto pero te remato Cabrón Vale Vamos a dejar ya el crack De acuerdo Pues nos piramos Y tenemos que volver A casita Vale No hemos venido con el coche desde el principio Así que Eh cabrón Cuida Se llevaba las Las ventanillas reventadas Bueno pues eso Que como no hemos cogido el coche desde el principio Pues ahora nos toca ir a pata Pero bueno Es algo que tendré En cuenta Para las siguientes misiones No está tan lejos ¿No? Se ve ahí al fondo Creo Están hablando de que van a pillar un cabreo del coponcio Pero bueno Culpa mía no es Bueno voy a guardar el bate Porque creo que Ir con un bate no es muy normal ¿No? Así que vamos a esta casita Joder Tío ¿Quieres correr? He escuchado por ahí disparos Vamos Muévete Mueve el culo Niga Motherfucker Eh 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 Ahí hay tíos eh Eso no me huele nada bien Quitaros Apartaos De mi punto de control Para la siguiente misión Bueno los tienen Esclavizados Por así decirlo ¿No? Son esclavos de la droga Y hemos eliminado Pues eso mismo La droga Misión superada Más respeto Yo nigga Pues vamos A por la siguiente Drive through Eso es una buena Una buena frase La verdad El respeto hay que ganárselo Como el dinero Vale 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 Joder Con el hipster negro El nigga hipster Como mola Le ha dicho que están los huesos Hombre Yo creo que si reparte Un poco entre todos Haríamos algo nivelado Aunque si que es verdad Que nuestro personaje Está un poco Descompensado Pero bueno ¿Qué soy el chofer ¿Qué soy el chofer siempre macho? Vamos Hay que ir a Al cooking bell Al cooking bell Se llamaba Madre mía Bueno yo voy intentando leer también Porque muchas veces Ni siquiera se escucha bien Con los efectos de sonido y demás Pero bueno No pasa nada Vamos a jalar un poco Jalar es comer Por si acaso Yo que sé En México O en Argentina Significa otra cosa Que muchas veces Pues como lo de coger ¿No? Comer un número 9 Bien gordo Joder Que mala sona Están pidiendo ahí Rollo Macauto Joder Que voz más curtida tiene ¿No? Nigga hipster Dios mío Joder Se ha pedido Vamos Medio comercio ahí Se lo va a comer todo Bueno Están hablando de De su madre Ya sabéis que falleció Salía en el primer capítulo Que fuimos a ver su tumba A visitarla Así que bueno Ya veremos Ya veremos Lo que pasa con eso Ya lo iréis viendo poco a poco Joder Este tío no se anda Por las ramas Han dicho En pocas palabras Que si no le sirven rápido Palazo Ahí en Entre las Entre los ojos Oh oh Nos está rodeando una banda Oh oh Nos disparan Rápido Persigue al coche Vamos Mira 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 cómo salen Dios Qué swag Vale 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 Madre mía Una farola del infierno Venga Matarlos 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 La policía pasa Y vamos Tenemos a otro poli detrás Y se la bufa O sea Se están matando Que se maten No es problema nuestro Hostia Y ese porque sale con el bate Cuida 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 Joder Vale Lo hemos conseguido Atrás 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 Matar los miembros De acuerdo Los matamos Pues muertos Ala Trabajo hecho Perfecto Así da gusto Macho Pues sí Le hemos liado ahí En un momento De acuerdo Vamos a ver Joder Ha sido Un episodio 2 Un capítulo 2 Bastante intenso Cuida que está la poli ahí La poli en este juego Es un poco random Porque A veces te persiguen Por cualquier tontería Bueno tontería Por cargarte una farola Pero otras veces Matas a alguien En su cara Y no dicen nada En plan Lo siento No estoy de servicio Apáñatelas Bueno Pues ya hemos llegado Ahí está Y otro punto Para Grove Street Joder El tío es esa comida Al final La comida de medio barrio Macho A donde te tengo que llevar A ver Que tenemos que llevar A alguien Míralo Mira Que swag Tiene al andar Tío El de la gorra Bueno los dos llevan gorra Que coño El de la gorra Negra quería decir De acuerdo Pues tenemos que llevar A Beat Smoke A su casa Vamos a ver A ver Donde vives Ahí está Joder que rape macho Bueno bueno Con garaje Personal y propio Y todo Sweet es la hermana Recordar Nos han dado Smoke We The pretty Vale Pues ya está Lo hemos dejado En su casita Siempre hacemos De chofer Pero además De verdad Siempre somos Los chofers Pues bueno Nos han dado 200 pavos más Para gastarnos Pues en comida Y en drogas Y en más drogas Y en ropa Mismamente Y vamos a volver aquí A Grove Street Joder Cuidado Que te atropello Y nada Vamos a guardar ya partida Porque yo creo que Si llevamos unos 19 minutos Más o menos Es que lo estoy mirando ahí En el ordenador Pero bueno Yo creo que ya está bien De duración Porque si no A ver Vamos a contestar la llamada Eso si Como se contestaba Ahí venga Sacamos el walkie talkie Soy el agente Hernández A ver Fue uno de los que nos robó El dinero al principio Cuando nos metieron Al coche de patrulla Nos han dicho Que no abandonemos Abandonemos Perdón La ciudad Y que si lo hacemos Sería un gran error Pero bueno Yo creo que vamos a ir Dejándolo por aquí Y nos metemos A nuestra casa chabola Llamarlo como queráis Vamos a guardar la partida Y ya sabéis Como siempre Like y favoritos Espero que sigáis apoyando Esta serie Podéis poner cualquier cosa Que queráis en los comentarios Vamos a Guardar la partida Y nada Como siempre Ya sabéis Like y favoritos Como bien he dicho Y sin nada más que decir Se despide Elías 360 Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!